Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro ni enredarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive cien años contenta y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencón. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¿Qué tiene el niño, Madena? Anda como trastornado. Le encuentro cara de pena y el colorcillo quebrado. Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a coger níos. ¿No te parece este extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval de doce años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron dos sentinelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? Una niña. Tendrá el mismo tiempo que él. José Miguel, no le riñas, que está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre, y te compró unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré en tu barcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mi primo. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serios nos pusimos al darte el agua bendita. Mas luego, en el campanario, cuando rompimos hablar, dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrada. Y el colorín, y la fuente, y las flores, y el rocío, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río. Y el bronce de esta campana, y el romero de los montes, y aquella raya lejana que le llaman horizonte. Todo es sagrado, tierra y cielo, porque todo lo hizo Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo, qué bonito me salió. Y tu boca, y tus brazos, y tus manos reonditas, y tus pies fingiendo el paso de las palomas suritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropos de la cabeza a los pies. A la huerta, te hice un ramo de pitiviní precioso. Y luego nos retratamos en el agüita del pozo. Y hablando de esas pamplinas que se inventan las criaturas, llegamos hasta tu esquina, cogido por la cintura. Yo te pregunté, ¿qué piensas? Tú dijiste en darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando la nana. Quítate de las que vina, chiquillo loco. Que mi mamá no quiere, ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo, inocente, me pensé que la nana nos casaba como amarillo y mujer. Pamplina, figuraciones que se inventan los chavales. Después, la vida se impone. Tanto tienes, tanto vales. Por eso, yo al enterarme que llevas un mes casá, no dije que iba a matarte, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú, cada noche entre sueños, soñarás que me querías. Y recordarás la tarde que tu boca me besó. Y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás, sueña que sueña, que me morí siendo chico y se llevó una cigüeña mi corazón en el pico. Pensarás, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá, a la madrugada, te despertarás llorando por el que no es tu marío, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¡Gracias!